y vamos a tener una una exclusiva que habló vicente fernández júnior y habla de anel lorena y también de su novia guau pero cuidado chico con los comentarios porque le gusta meter demanda y muy buenas tardes vicente cómo estás bien bien muchas gracias oye pues preguntarte ya se acerca la navidad y nos encantaría saber a nosotros y al público cómo la va a pasar la familia fernández y sobre todo tú cómo la vas a pasar con tu pareja vicente todos vamos a saludarnos y a felicitarnos con las reglamentaciones de salubridad eso está buenísimo pero se reunirán allá con tu papi o cada quien desde su casa se mandarán este cada quien en su casa y qué te gusta que te preparen vicente supongo que marianita te va a sorprender con algo pues por eso ella ella va a preparar el pavo ah ese está buenísimo ese está buenísimo don vicente que le gusta de navidad le gusta el pavo y otras cosas exactamente vicente como cantante como ser humano qué te deja este año qué reflexión te deja este año tan difícil vicente sin temor a equivocarme ha sido un año pues de muchos subes y bajas no entre en tu vida personal también así es pero mira yo solo veo los bonitos me dejo cosas buenas también exactamente oye ahorita que dices que ves las cosas positivas y bonitas esta reacción de la señora Anel Noreña ahora que pues tú defendiste esa marianita de sus críticas cómo lo tomas ay mira Carmelita Salinas es única y irrepetible este que la señora quiera hacer la región 20 o la región 40 pues como que no no le queda este se quiere subir al barco porque es tema de moda ¿verdad? pero pues que me invente otra cosa con qué hablar no tiene por qué faltar una dama otra dama aquí dije muy claramente este que uno de los libros que leí este que me recuerdo de esa frase la zorra no se ve la cola una frase que dice en el libro del principito ¿verdad? sí este yo creo que nadie tiene la oportunidad de hablar de nadie porque pues todos creemos que la verdad es la señora exactamente es que Anel Noreña pues ahora sí que ando opinando donde no debe ¿no? aunque no dice que no trate de hacer que Anelita Salinas vuelva a decir ya le queda y es alguien que habla y que es consciente de lo que habla y de lo que dice y no se mete con las personas pero quien quiera hacer segunda parte o tercera versión o cuarta versión pues como quien no le queda ya la señora ¿verdad? exactamente Vicente ¿cómo cierras este año? gracias a Dios con salud con toda la familia eso está buenísimo habrá ya tienes por ahí planeados algunos otros temas algo me comentabas que ya tienes por ahí algunos sencillos que probablemente van a salir en este 2021 sí tiene que salir faltan dos videos que tenemos ya elaborados este y lo que queremos es completar los otros cuatro que nos faltan y sacar en la plataforma de todos los discos las discusiones wow eso está buenísimo oye Vicente y para cerrar el ciclo con Karina Obregón ¿ya se cerró ese ciclo o todavía hay cosas pendientes? no tengo nada que arreglar yo estoy perfectamente divorciado perfecto entonces eso ya está ahora sí que dale la vuelta a la página con eso sí 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 efectivamente claro que sí Vicente pues te agradezco muchísimo muchas felicidades feliz navidad y ahí te vamos a estar dando la tita el próximo año gracias muy fuerte lo que le dijo a la mamá de José Joel a la ex esposa de José José Citral ¿y qué piensas tú de esto? le dijo se me hizo bastante fuerte esa palabra porque yo creo que aunque hayan pleitos debería de guardarse cierto respeto por el simple hecho de ser humanos no hay que ir y usar esas grandes palabras porque lo que la gente puede decir o no si no es verdad entonces no te tiene que afectar ¿por qué venir y hacer un insulto? si tú estás diciendo que las cosas no son como se están dando a conocer pero bueno lastimosamente así es la farándula lo único que se les puede pedir es de que traten de usar palabras que no sean tan fuertes porque ya la otra persona es una señora entonces no viene al caso a estarse insultando como si fueran dos personas de la preparatoria que se están peleando y nos vamos a decir hasta de lo que nos vamos a morir no se me hace adecuado mi querido Pierre fuerte lo que le dijo a Anel espero que Anel también va a contestar fuerte y duro a la cabeza porque Anel le contesta feo pues sí porque claramente pues así como bien dices Inclali o sea una manera es decir hay maneras y maneras de contestar y pues de esa forma también ofendiendo como que no no se me hace pero pues ahora sí como dicen a ver vamos a ver que Anel que le sale diciendo y que ahora sí no se vaya a poner el bravo también porque pues él mismo es el que comenzó toda esta historia chau Gracias por ver el video.